Poco. Antes de mí estaba la música y a la par estaba mi abuela. O sea, la música va conectada con la abuela, sí o sí. No hay chance de que se separe una con la otra. No hay chance. Antes, si yo sentía amor por ella, le cantaba una canción a ella que hable sobre el amor. Y ahora que no está ella, la música como que por rato se siente un poco vacía. Sentimos que ahí está representado también la abuela. Con el viento, el momento. El momento. Tus momentos. Tus momentos. Algunas veces me pongo a pensar algo. ¿Qué habrá sentido realmente mi mamá al estar en otro lugar? No sé cómo se trabaja cuando una persona ya no está, cuando te falta tu actriz principal.